Vio una viuda que echaba dos moneditas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que el Señor a todos nosotros nos conceda la gracia de tener un corazón generoso. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, levantando los ojos, Jesús vio a unos ricos que echaban sus donativos en las alcancías del templo. Vio también a una viuda pobre que echaba allí dos moneditas y dijo, Yo les aseguro que esta pobre viuda ha dado más de lo que todos, porque todos estos dan a Dios lo que le sobra. Pero ella, en su pobreza, ha dado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. El día de hoy, quizá la importancia del Evangelio lo vamos a encontrar en las últimas palabras, cuando el Señor dice, ella ha dado todo lo que tenía para vivir. La viuda pobre que en la alcancía del templo ha puesto dos moneditas, no únicamente está colocando una ofrenda, sino está colocando su propia vida. Es lo que le está ofreciendo al Señor, porque solamente de aquello iba a vivir. Entonces, esta es la ofrenda que el Señor quiere que nosotros le pongamos en sus manos, que le pongamos en el altar. La ofrenda de la vida, de nuestros actos, de aquello que cada uno va realizando día con día. Solamente así, lo que hacemos puede rendir frutos. El cansancio se vive de una manera diferente. Cuando en el diario vivir, vamos pensando, Señor, te ofrezco este momento que estoy en mi casa. Te ofrezco esta otra acción que estoy realizando, ya sea en el trabajo o con los hijos, en fin. Pero así como la viuda le ofrece su vida a Dios, es como nosotros, día con día, en lo que realizamos, tenemos que tener presente al Señor de la vida. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, permanezca para siempre.